Bueno, ahora tenemos a la popularia del Centro Escolar Católico, Obispo Castro Ramírez, incorporándose acá al desfile de este año 2010, aquí en Santiago de María. Gracias. Ahora se incorpora al desfile de la popularia del Centro Escolar Católico Marquesado. Cállalo más abajo para que estén en la sobra todo. Gracias. Gracias. Bueno, y así finaliza. El inicio de este desfile aquí en Santiago de María, 12 de septiembre de 2010. Ahorita vamos a ir allá por el sector del mercado para poder realizar unos tomos de ese sector. Así que así se celebra la independencia aquí en Santiago de María, con las secciones de parvularia. Bueno, aquí estamos en el sector del mercado municipal. Ya se encuentra el inicio de este desfile. Bueno, la institución que encabeza este desfile. Escolar Católico Marquesado. Ya se encuentra el enicio de este desfile. Ya se encuentra el enicio de este desfile. Ya se encuentra el enicio de este desfile. ¡Gracias! ¡Gracias! Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera Hace su presentación aquí para Los espectadores aquí en el Mercado Municipal Bueno, por acá viene el Centro Polar Cacerío Flor de Lis ¡Gracias! 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 Bueno, ahora se presenta la particular en el centro escolar de Santiago de la María. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.